hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal el canal del monkey mayor y pues espero disfruten de este vídeo vamos a hablar hoy de nuestros juegos retrocompatibles de la xbox clásica a la xbox 360 no todos los juegos son completamente compatibles algunos y algunos no algunos presentan algún tipo de problema y eso es lo que vamos a hacer con estos vídeos mostrarles a ustedes cuáles son los que corren o se emulan bien en nuestra xbox 360 y pues vamos a dejar en nuestro canal de telegram para sólo los miembros de youtube que se suscriban con su membresía estaremos dándole el canal donde estamos haciendo nuestros aportes de nuestra xbox 360 sólo en formato got y sex listos para simplemente obtenerlos y poderlos disfrutar entonces espero les guste este vídeo y vamos con él bueno muchachos antes que nada tenemos que saber qué es nuestra retrocompatibilidad la retrocompatibilidad es aquella que se hizo como una especie de emulación de los juegos de la xbox clásica a nuestra xbox 360 obligatoriamente necesitamos el disco duro para poder incluir estos juegos al catálogo de nuestra xbox 360 sin él no podríamos simplemente poderlos jugar recordemos que sólo tenemos un 30 por ciento de los juegos compatibles supuestamente son alrededor de 293 juegos aquí nos encargaremos de hacer una serie de vídeos probando y mirando qué tanto se emula y qué tanto problema tienen estos juegos en el momento de emularse de correr en nuestra xbox 360 vamos a iniciar en orden alfabético y pues vamos a irlos instalando yo tengo la posibilidad de instalarlos nuestro primer vídeo es el 4x4 epo 2 es un juego en el momento de emular se ha trabajado perfectamente ha iniciado normal se ha dejado instalar sin tanto problema y arranca perfectamente no veo problemas en las imágenes en si el funcionamiento es perfecto recordemos que este es un juego sólo de camionetas que está basado en jugar en desiertos tenemos marcas oficiales del juego en la que tienen equipos y tiene pistas nuevas que se van desbloqueando poco a poco con las carreras ganadas tiene que juntarse dinero tiene que bueno pues eso es un en sí es un juego muy entretenido es más un simulador de juegos en el que es se me hace que corre perfectamente de pronto es algo medianamente competitivo no va tan de pronto al gusto de muchos pero a los que les encantan los juegos de carreras pues simplemente lo van a disfrutar a su máximo esplendor lo recomiendo lo emula perfectamente no tiene ningún tipo de problema en el momento de instalar y pues para los que lo quieran tener ya saben que nuestro canal de telegram lo voy a ir colgando por allí para aquellos miembros que colaboren con la causa nuestro siguiente juego es el air force delta storm es un juego que ha salido en el año 2001 para xbox en el cual se emula perfectamente y es una pequeña secuela del juego que salió en la sega dreamcast si entonces ahí salió en este año tiene muy fácil de jugar a los amantes de los aviones los de los juegos de guerra esto es una opción porque pues para los 360 no es que hayan salido muchas opciones de juegos de aviones y pues si no tiene la consola de xbox clásica o de la gameboy advance pueden jugarlo aquí en nuestra xbox 360 esperar a que lo puedan disfrutar la historia es básicamente militar y la emulación es prácticamente perfecta no tiene ningún problema ya sabe que nos lo marca en nuestro 43 de pantalla no lo puede mandar en 16 9 pero lo emula perfecto no tiene ningún problema para cargar para trabajar en nuestra xbox 360 espero lo disfruten espero lo aprovechen es también lo vamos a dejar por allí colgado y pues vamos ahora a probar nuestro siguiente juego en el cual hemos tenido un poco de problemas para tanto tanto de instalar como de poderlo jugar es decir se nos demoró demasiado en poderlo instalar no sé si es que los archivos son muy pesados de plantado demasiados gráficos este es nuestro juego de alias alias es un juego de una serie una serie de televisión y pues aquí le sacaron una pequeña secuela para poder disfrutar de este juego pero en el momento de ejecutarlo nos sale un pequeño error este error nos dice como si el juego no fuera compatible como simplemente reconociera que no es original y no se puede jugar no sale este mensaje y pues simplemente no lo podemos continuar no sé si es la versión que yo tengo ya lo probé ya lo instale y no tengo nada para hacer no se puede emular simplemente lo tachamos y chao nuestro siguiente juego es el aliens versus depredador este juego en sí en nuestra xbox clásica es muy bueno un juego que me encantó jugar es aliens versus depredador extinción si trabajo perfecto en nuestra xbox clásica pero en el momento de emular no arranca perfectamente trabaja el intro arranca el intro presenta todo bien pero en el momento de cargar no pasa del cargado entonces tenemos que instalarlo reinstalarlo y no no trabajar no anda la verdad no lo recomiendo porque se quedó colgado lo dejamos un buen rato y no pudimos con él entonces hasta allá vamos con uno menos y nuestro último juego es antes antes un juego de pesar en los en la cual los he probado y simplemente no arrancado se inicia sale el nombre de microsoft y de ahí no pasa no podemos hacer absolutamente nada no nos deja arrancar recuerdo que estos juegos yo los he probado en la xbox clásica y trabajan perfectamente ahí luego los copié a la xbox 360 y en la xbox 360 no están andando es decir que hemos tenido algo de problemas y pues no lo podemos ejecutar simplemente no lo podemos ni siquiera criticar ni decir si se ve bien si es que nada simplemente no lo pudimos arrancar la consola se queda en negro en pantalla en negro y por dios no podemos hacer nada entonces aquí está este primer videíto espero lo disfruten me digan qué juegos quisieran saber si son o no retrocompatibles que estén obviamente dentro de la lista y pues aquí los probaremos para que ustedes se enteren de verdad si vale la pena instalarlo o no en nuestra xbox 360 no siendo más se les quiere un montón y nos vemos en nuestro próximo vídeo en nuestra próxima emisión se les quiere un jurgo besos patadas de todos se les recibe de todo celeste chao chao